Espera, espera, entro, la mano, va allá atrás, a la pierna contraria, va. Eso, y hace tu morote gari ese que empujas y luego giras. Y cuando te cortas, cortale el morote gari. ¿Otra vez? Nunca te vi tirar a nadie así. Sí, una vez. Corta y giro. No, no, no.